Pues que rollo gente de youtube como están espero que se encuentren de lo mejor porque aquí estoy trayéndoles el segundo episodio de la serie de modelos elite y pues bueno estamos jugando en combat contra todos y ahora es turno de la VAL Obsidian Steed que es una de las mejores AR que existen en todo ADW que a muchísima gente le ha encantado este rifle de asalto y por lo menos vamos a ver que podemos hacernos aquí me puse el camuflaje de magma a parecer y eso está aquí y ok pero si somos cinco para empezar y quiero ver qué puedo hacer con cinco personas voy a disparar por la izquierda me voy a querer asegurar un poco la baja quiero cubrirme ok todo por disparar muy bien nunca disparan cuando no lo tengan en la mira es un consejo que no lo hice no le hice caso y lo omití pero bueno no encuentro la gente para empezar muy bien vi que alguien brincó ok recargamos viene este el rencoroso a buscarnos muy bien muy bien lo metemos aquí recargamos sigue siendo cinco bueno más bien sigue cinco este brincó vamos por allá no hay nadie por este lado y muy bien tiramos el PEM para que no nos vean y este que está haciendo aquí adentro le pregunto del millón que está haciendo ahí adentro en la esquinita el colega este pues bueno más que nada campear para empezar para empezar el campero de toda la partida de contra todos siempre es lo que hay siempre hay un campero en todos los calvudutes siempre están aquí en la casa están peleando pues bueno me llevo a los dos si uno se mata pues yo me los mato entonces una vez nos evitamos problemas y listo muy bien en esta clase la verdad lo que la obsidian es una de las mejores AR les digo por las características que tiene más que nada por el 2 de daño que le aumenta que regularmente siempre vas a matar de 3 balas y no veo a nadie siempre vas a matar de 3 balas sea la distancia que sea y no me la debía haber jugado con ese sabía que tenía algo más preciso él que yo me iba a matarle atrás siempre te parecen aquí los respaldos un poco rencorosos y para empezar muy bien disparo desde la cadera aunque es un poquito mala la opción de Steve muy bien aquí viene otro ah se me hizo el drogo pensé que él te había dado la espalda entonces por eso pero bueno aún así estamos haciendo una buena partida interesante vi que uno brincó muy bien ok aquí tenemos el BB tiramos el BB con calma quiero ver dónde está apareciendo más o menos aquí hay uno no es exacto sabe dónde estoy yo pues no, no viene debería de estar aquí enfrente 16, 8 aún le estoy sacando todavía pues 8 kills el primero por aquí viene uno y no veo a la gente está aquí adentro muy bien pero así como les digo la obsidian este es lo que tiene son los los característicos de los de daño que le incrementan y siempre vas a matar de tres balas sea la distancia que sea pero también está haciendo una buena puntería porque si no tienes una buena puntería pues para qué quieres un arma que mata bastante voy a recuperar tanta vida está aquí adentro aquí es mala idea meterme ok pues no nada 16, 9 le estoy sacando todavía 9 bajas muy bien te había visto compañero y no lo pude matar siempre me mata un tercero no, no puedo matar el tercero siempre esta es la chicanery siempre desde las tres partidos anteriores siempre he estado siguiéndome la chicanery ok no te veía pero bueno vamos a recargar recargamos un poco de vida me voy a poner aquí y ya son los 6 los 8 jugadores y no lo vi ok ok estoy tocado y si efectivamente siempre viene un segundo siempre 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 no falta el que viene el que viene el que mata pero bueno debería salir alguien por este lado el que no se mueve la baja definitiva la que nos va a ayudar bastante tenemos el baby quiero saber dónde está apareciendo y ya no le alcancé a reaccionar porque la gente muy bien doble kill aquí ok ahí está la tercera vienen 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 de ambos lados me fue a corretear bueno no importa no importa no importa estuvo muy bien estuvo muy bien 27 12 que no le conecto las balas hay un poco de lag no sé si es mi conexión pero tarda un poquito en morir y ya le voy a conectar todas las balas y tarda un poquito en reaccionar la muerte bueno así este está aquí ok muy bien y pues la última baja ok no muere pues no mueras y entonces ya te mato después de 20 mil balas pero bueno espero que les haya gustado este live y la verdad disculpadme estuve muy callado y ya como todos sabrán la opción es una de las mejores AR que existen en todas más warfare así que pues ya muchos ya la conocerán muchos sabrán ya que es lo que tiene y todo eso pero bueno espero que les haya gustado este gameplay un 38 y pues nada nos estamos viendo hasta la próxima y así que bye bye